hola le gusta mi look jajajaja se me fue la mano con la tijera jajajaja los dejo con el video bye hello como dice por aqui este videito es de mis favoritos de el momento y me van a disculpar que estoy como media grasosa grasienta acabo de llegar de la calle y dejame ponerme un okishu para secar un poquito la grasitud y como dice por aqui son mis favoritos del momento me vieron antes con un look diferente y esto fue esto me lo mande a buscar en ebay yeah right a ver como se me vio la pochina o la flequillo y no me gusta ok vamos al mambo vamos a lo que vimos aqui voy a incluirle favoritos y tres que no son favoritos que no se los recomiendo pero si ustedes los quieren comprar que les vaya bien vamos con los no favoritos yeah esto es algo barato esto es el tinted moisturizing con 20 de factor solar de elf en el color sand y cubre un poquito obviamente es un moisturizing se ve asi se oxida muy lo tengo puesto con 20 capas de polvo eh no me gusta como que sea para el para quien tiene la piel grasa como yo se hacen parchitos donde hay mucha grasa se transfiere en nada yo se que cuesta no se si cuesta 3 dolares algo asi pero digo para ser 3 dolares cubre algo se ve naranja no se si lo ven ahi pero se ve naranjita y no lo compraria eh vamos para el dos el numero dos que no compraria fue algo que les enseñe en un haul hace un tiempo y me preguntaron por el y es este duo de elf que por un lado es primer y por el otro lado es un liquido que secuestamente cualquier sombra la convierte en liner este es el primer yo lo he usado como pueden ver era redondo 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 asi que lo he usado y se ve asi es te pone el palpado color piel asi que para quien tiene problemas de venitas en los ojos y cosas asi pues funciona como pueden ver por ahi hay un fantasma y son mi teatro estan en el closet y por el otro lado ah ok que pasa con este primer se forma crease se me forma crease rapido yo diria que es mucho duro una hora y el otro lado es una cosita asi liquido con una puntita asi de fieltro que como ven esta toda caca porque eh yo trataba de limpiarlo pero se me queda la mancha y es un liquidito que supuestamente tu coges el liquido aqui coges una sombrita le pasas asi por encima y la conviertes en waterproof y la conviertes en liner supuestamente no me funciona se me va lo que tu pintes se va se va en menos na ok otra cosa que compre que de hecho pensé en cookie cuando la en cookie es que cookie cookie pensé en melina que a ella le encanta el blanco y es este marker marquette marker magic marker es un marcador blanco miren lo es miren que blanco pinta pero el problema de esto es que por ejemplo si quieres hacerte un delineado encima de la sombra blanco cuando te lo haces te llevas la sombra por eso es que le ves la punta asi que mas esta mancha porque se mancha si quieres hacer un doble delineado por encima del negro tambien se va tendria que usarlo solo y yo no lo he usado estoy como blurred no? me veo blurred no no se anyway pues no me funciono asi que creo que costo como 6.99 dice que water resistant no me gusto escuchen esa es mi opinion a lo mejor ustedes uuuu miren que bello mi collar este me lo regalo ay tengo tantas confusiones encima eh si este me lo regalo blankey 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 esta bien lindo hoy sale y todo el mundo tiene que ver con eso ay que lindo este collar ay de donde es yo yo no se que malo es eso verdad que no le preguntan de donde son las cosas parece que uno bien come caca diciendo ay no se de donde es porque es un regalo te miran asi como que ay cante bicha ups jaja pero esta verdad ok ahora vamos para las cosas y vamos a de una vez les voy a enseñar los lipstick uno que esta usando y dandole pela es este de rimo el que se llama goddess 2.56 mi camara no lo va a ver pero miren bendito mira lo que le queda ya le he dado duro déjame pintarme los labios que me puse a grabar y no tengo ni los labios pintados ajá y este es el que tenia ay y rapido 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 esto es un video de look y me encanta este lipstick me gusta el olor de los lipstick de rime y se ve asi bueno se ve asi pero miren en la mano bam y esto yo lo compre hace un monton de tiempo en los labios me encanta tambien este de caress de la linea l'oreal nuevo el 180 me gustan estos drifts tengo que comprar mas miren que bello no tiene brillitos el que lo enseñe antes si tiene como unos brillitos se parecen bastante pero es como un balsamo labial con color y es bien bien rico en los labios se siente bien mmm 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 melcochito melcochito y acabo de dejar caer el melcochito si si ustedes miran el regalo que yo tengo aqui al frente ok voy a insert 5 segundos de aire estoy sudando ay porque no llega aqui el freio ok de los labios algo que me encantó y esto lo recomienda Emily Noel la biblia del maquillaje el lip gloss de Revlon en el color foil y como les dije donde mas barato lo venden es en walmart voy a poner un poquito aqui voy a ponerme en el centro como ella dice que hagan en el centro mmm y da un glow mmm 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 déjame enseñarselo en el loma ok se lo voy a enseñar tiene el aplicador asi en fieltro o esponjita o como se diga y este color ve que brilla y miren los labios tienen glow mmm ok y me he tratado de poner casi todo de lo que le iba a hablar casi todo y para vamos a seguir con los ojos estoy usando mucho esto de estudio de Maybelline este es un delineador un gel eyeliner en el color eggplant en el color eggplant yo espero que se vea ahi que es un color vino y voy a tratar de sacarlo para hacerle el swatch pero no con mis uñas porque si me van a quedar lleno de esto porque a ver si a ver yo creo que se ve pero lo estoy usando como base para la sombra mirenlo ahí ven ese color es bello y lo tengo como base para este loquetazo que me di hoy que hasta la del correo cuando fui me dijo ay que lindo esa sombra tan rara verdad que no le digan eso y me quedo como que ok gracias pero no sepas mas eh ok 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 esta estoy amando esta brulee si la puedo abrir lo que no amo que no se como abrirla de what and while y es un colorcito bien clarito para iluminar el hueso de la ceja mirenlo ahi es bello porque es mate es mate mate ay yo deberia dejar de ser tan mona pero no puedo ser soy yo que soy asi yo le doy drama a todo y de las infallible estoy usando estas tres porque es que tienen una pigmentacion bárbara mi gente es bárbara este es bronze tau bronze tau mirenla aqui y la voy a tocar y mirenla aqui y mirenla por aqui miren que bello es que esto es esto es mantequilla 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 otra que es la que tengo hoy en este moquetazo este moquetazo aisazo que me di es la ay que linda smoldering plum y como dice el nombre es un color plum mirenlo aqui y mirenlo aqui ay que bello de pasarle una sola vez el deo esto ay y esta que es la mas clarita que tengo y fíjate que esta es la menos que yo uso esta es la ice latte y se que tiene mucho bombo por aqui por internet por youtube es esta se habla mucho de ella y es esa miren que bello que esta amigo de eso eso es pigmenta que eso es una cosa bárbara mi gente bárbara en serio esto es de quitarse la peluca como dicen mis compatriotas casi que estan al lado de nosotros hermanos cubanos estos barbaros mi gente entonces para los cachetes que lo tengo puesto miren en su querida yуют asi tambien aun yyy parents aqui en Puerto Rigo sometimes dos tengo una tienda se la mas que se llama AA me salve me salve tuve la muñe� un friends de la marca el sergey ay Jack linda de esa tienda que se llama me salve, venden esta marca que es Dot, y yo compre este y ahí le metí la uña este blush en el color rose, bueno eso de rose no tiene nada más que el nombre porque es como un color ladrillo con brillo y pigmenta, esto se parece a los elf studios, yo creo que esto es de la misma gente, porque hasta el ticket miren el ticket, hasta el ticket igual y pinta así, mirenlo vieron eso no se si lo ven o no lo ven pero está ahí, y pigmenta mucho no tengo yo aquí mis cachetotes y hablando de mis cachetotes estoy volviendo a redescubrir cosas en mi cosas en mi cosa de maquillaje y entre ellos, sorry el de Jack no lo tiene Mac no es que lo vuelvan a sacar porque ellos son así este mineralized skin finish yes, me salió porque ese nombre casi nunca me sale en el tono petticoat y yo me acuerdo que cuando yo compré esto yo le tenía un amor a esto yo le daba y le daba y le daba un día se quedó en mi cabetero y ahí se quedó pero volvió a resurgir y aquí lo tienen es el petticoat y miren que bello y les voy a hacer un swatch esto solito de blush yo lo tengo puesto un poquito aquí arriba un poquito aquí arriba y miren como brilla esto me gusta nada pero solito de blush funciona muy bien y pues ya ustedes saben me encanta no sé cuánto lo ven de Mac mirenlo ahí en el dedo miren como brilla eso es un rosita yo voy a traer a decir tornasol miren miren eso pero like wow imagínense eso mojado no se la quieran imaginar porque van a parecer muy lindas eso lo van a ver ok que otra cosa más me queda mi delineador que este delineador yo lo estoy tratando lo uso casi en ocasiones especiales porque aquí en Puerto Rico no lo han vuelto a traer y es el super shock de Avon sé que en España y en otros lugares Avon sacó el super shock este pero aquí no y esto pinta y esto dura déjame ya ya suave un poquito nada más porque se me ha gastado esto dura y dura es como la batería dura y dura y dura y es muy bueno y si deja que se acerque para quitártelo es una pensuacación una pensuacación terrible y otra cosa que estoy queriendo mucho y estoy usando mucho es este perfume se llama el femme y tiene un potecito que se lo voy a enseñar ay me huele hasta acá que rico miren como es el pote miren eso tiene ahí como una cosa bien fina bien bonito miren el pote esta bello y tiene un olor tan femenino quienes tengan tienda de level o quienes conozcan personas de level y puedan pedir muestras de este olor pídanla se los recomiendo huele bien femenino es de estos perfumes que no es fuerte 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 pero tampoco es suave no es un olor dulce es un olor floral sin llegar a ser olor a rosa es como un olor a jazmín mezclado con un poquito de más es es que es un olor bien mujer es un olor bien mujer así que si tienen break busquenlo por lo menos de la nariz y me dejan saber si les gustó porque de verdad que es bien bueno yo pensé que no me iba a gustar porque a mi cuando los olores son muy florales así fuertes no me gustan pero lo olí y bueno mis chulerías de pote estos serían todos mis favoritos de el momento y los que no son tan favoritos que no me gustan para nada cualquier cosa que ustedes quieran saber acerca de mis favoritos o cualquier cosa que ustedes quieran ver que yo reseñe aquí en el canal ustedes me lo dejan de petición que yo trataré de conseguir el producto si no lo consigo a full size consigo una muestra y se lo pruebo a ver como me va a mi y les doy mi opinión sincera porque yo doy mi opinión de algo si me gusta bien y si no me gusta les digo miren es una porquería o no me gusta tanto cuídense mucho chulerías y hasta el próximo video que creo que va a ser el video de los correctores hasta el próximo video bye 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 bye